FIRA Informativo. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Institucional. Bienvenidos a FIRA Informativo y como cada lunes, saludamos con gusto a todos los que nos escuchan desde sus equipos de cómputo en todas las oficinas FIRA en el país. Hoy tenemos el gusto de contar en esta edición del podcast con la participación vía telefónica del presidente del Comité de Financiamiento Agroindustrial del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito con Unión, el ingeniero Javier Aguilera Saenz, con quien platicaremos sobre los retos y oportunidades de las uniones de crédito para este 2014. Ingeniero Aguilera, bienvenido a FIRA Informativo. Muy buenos días, a tus órdenes. Ingeniero, ¿cuáles son los retos y oportunidades que visualiza Conunión para que el financiamiento pueda llegar con mayor oportunidad a los pequeños productores en el sector rural? Consideramos que el reto más importante es salir adelante a pesar de las variables que depende del factor clima, que es impredecible y aparte fundamental para nuestro quehacer. Y en segundo lugar, son las reformas legales, que aunque en su mayor parte serán buenas para el desarrollo socioeconómico del país a corto y mediano plazo, implicarán movimientos y un proceso de asentamiento que esperamos sean favorables para la mayoría de nosotros. Creemos que con las reformas financieras, los intermediarios financieros regulados y bien estructurados como las uniones de crédito podrán generar un crecimiento sólido a diversos sectores no atendidos, sobre todo en poblaciones con necesidades específicas, que son estos pequeños productores que nosotros las uniones de crédito conocemos perfectamente bien su ámbito. En este sentido, ¿qué estrategias o líneas de acción consideran importante implementar este año para poder ampliar el acceso al financiamiento a todos aquellos pequeños productores y también a los asociados de Conunión? Dos aspectos fundamentales. La primera es continuar nuestra labor de acercamiento a nivel local con las uniones de crédito en cada una de las principales regiones del país. La otra gran línea de acción es lograr una cercana relación con las fuentes financieras para que reciban el valor que tienen las uniones de crédito y que trabajando conjuntamente podremos apoyar al sector agrícola del país. Por otro lado, a través de pláticas y cursos de capacitación a nivel regional, buscamos que el personal de las uniones tengan las herramientas para accesar a las fuentes de fondeo crédito, garantías, coberturas, fuentes de financiamiento y otros apoyos que existen en el mercado. Estamos convencidos de que el conocernos a fondo logra una mayor operación con calidad. Algunas uniones han creído que no vale la pena invertir tiempo en accesar a los beneficios de la banca de desarrollo. Sin embargo, los que hoy en día trabajamos de manera eficiente, conocemos de las ventajas que logran para las uniones y para sus socios esos acercamientos. ¿Tenemos alguna idea, ingeniero, de cuántas uniones de crédito en el sector rural están afiliadas, trabajan a través de Conunión? Sí, mira, son 68 son las que están agremiadas, de las cuales el 85% del activo del sector son los que están en Conunión. Y de ese porcentaje, más del 55% somos del sector agroindustrial. ¿Qué importancia considera que tiene la participación de FIRA para fortalecer el trabajo que viene haciendo Conunión con sus asociados? La participación de FIRA ha sido muy satisfactoria, sobre todo en Sonora y en Kihuahua. Sin embargo, consideramos que podría incrementar su estrategia de penetración en cuestiones de los que no estamos muy estructuradas, sumarnos y poder accesar a lo que ustedes tienen. Por ejemplo, con mayores pláticas y cursos locales, FIRA siempre responde positivamente cuando ven interés por buscarlos. Pero quizás si promovieran y capacitaran a las uniones a través de sus redes regionales, se avanzara aún más. Y por otro lado, FIRA negociaría más las tasas de interés que cobran los bancos a las uniones cuando actúa como para financiera, sin salirse de lo establecido. Creemos que la operación crecería de manera importante. Lo que nos limita de cierta manera es el excesivo requisitos que necesitamos. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de podernos adecuar. Ingeniero, ¿cuál considera que es el impacto que tienen las uniones de crédito para poder generar más y mejores servicios en el sector rural? Definitivamente es la mejor alianza o la mejor eslabón para ser mayormente productivos. Recordemos que todos los acreditados somos accionistas o socios y eso nos hace ser, más allá de un cliente, pues somos muy conocidos. Nuestros consejos directivos somos también productores y conocemos los puntos y comas de todos y cada uno de nuestros acreditados. Por consiguiente, eso hace mucho muy viable la unión de crédito en este sector. Acá en las uniones de crédito no somos números, somos seres, somos individuos que comemos de lo mismo. Antes de ser unión de crédito somos productores, que de final a final de ahí comemos. Y ustedes de cierta manera están con nosotros en ese tipo de actualizarnos y dar cursos para seguir evolucionando como sector, como productores y a su vez haciendo bien la tarea. Muy bien, pues agradecemos al ingeniero Javier Aguilera Saenz, presidente del Comité de Financiamiento Agroindustrial de Conunión, su participación aquí en FIER Informativo. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ceci, que estés muy bien. También agradecemos a la compañera María Rosalía García Ramírez de la Agencia Saltillo por sus comentarios respecto a la nueva imagen del podcast. Y a todos ustedes les seguimos invitando a que sean parte de los contenidos de nuestro podcast informativo, haciéndonos llegar a la cuenta sci.gov.mx sus sugerencias y comentarios. Y antes de despedirnos les recordamos que hoy celebramos en México el Día de la Bandera, festejo que tiene como propósito conmemorar a nuestro lábaro patrio, símbolo y representación nacional ante el mundo y que fue instituido durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en el año de 1940. Pues nos dejamos con este breve dato histórico y los esperamos como siempre con mucho gusto. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó FIER Informativo La Subdirección de Comunicación Institucional presentó FIER Informativo